Ya van cuatro semanas desde que comenzó la reactivación económica y la instalación del tianguis en la ciudad. Sin embargo, esto no ha significado un aumento en sus ingresos. En esta ocasión, los representantes de los tianguis que se colocan en Salamanca los días miércoles señalaron que mantienen la esperanza de generar más ventas, ya que cada vez más los factores los favorecen. Por su parte, el señor Armando Carrillo Franco, representante del tianguis Unión Libertad de Salamanca, dijo que el haber sido cambiados de lugar de San Antonio a la calle Sánchez Torrado por la colocación de los muros de contención fue una situación que los tomó por sorpresa, ya que les dijeron que los iban a cambiar, pero sin saber por cuánto tiempo. Siempre un cambio de un lugar que ya tenemos aclientado de mucho tiempo, hacernos un cambio que siempre nos va a perjudicar, nos sentimos que nos va a perjudicar. La realidad no sabemos hasta qué grado, ahora sí que hasta el final del día vamos a saber cómo estuvo la situación, la venta, ¿verdad? De que está un poco solo, de que a lo mejor si yo tengo tres, cuatro, cinco clientes, pues ya no me van a encontrar en mi lugar. Claro. Ahora hasta que vuelvan a saber dónde estamos. Eso es a lo mejor lo que nos puede perjudicar. Entonces, pues no, de que nos perjudica, sí. Qué tanto no lo sabemos. Hasta el final del día vamos a ver, o veríamos qué tanto fue la afectación, ¿verdad? Un cambio siempre nos va a perjudicar. Entonces, ahorita, pues, está muy solo en este espacio, ¿verdad? Esco que la gente que pasa. ¿Cuántas semanas vamos a estar aquí? No lo sabemos. Para poder decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Ubícame en tal lado, ¿verdad? No lo sabemos. Armando Carrillo señaló que sí se sintió la diferencia de la afluencia de gente con el cambio, pues les avisaron de un día para otro, sin tiempo de organizarse y tuvieron que reducir el espacio de cada puesto, para permitir el paso de los comerciantes y para no molestar a los integrantes del Tianguis Solidaridad, con quien señaló llevan una relación pacífica. Esto nos lo dijeron, no, no hemos tenido ninguna plática con ellos. De hecho, a nosotros nos nos dijo fiscalización el lunes que había que hacer este cambio, ¿verdad? Por la vialidad que habían cerrado, pues, todo el cercado del mercado, que habían cambiado la vialidad por el espacio donde nosotros normalmente trabajábamos. Entonces, ahora sí que fue de lunes para hoy. ¿Verdad? Para ayer, ¿verdad? Y ayer nos venimos y platicamos con el de fiscalización y ya nos dijo, ¿sabes qué? No hay más que de aquí a acá. Marquen sus espacios y acomódense ustedes. Procuramos dejar, pues, toda la banqueta libre y dejar cierto espacio de la parte de la banqueta en todo el frente del Tianguis de Techado, ¿verdad? Que nosotros le decimos así. Pues, para que no hubiera ese conflicto, ¿verdad? Que digan, oye, pues ya me estás tapando, oye, pues eso. Y hasta ahorita todo tranquilo, todo en paz. Hasta ahorita creo que todos hemos estado trabajando bien. El representante de los comerciantes de la calle San Antonio dijo que el cambio, además de la ubicación, se vio en el número de comerciantes que asistieron, pues de casi 30, solo se instalaron 18, que hasta ahora han decidido seguir en el giro. Somos como 30 puestos. Ahorita estamos aquí como 18, 20. ¿Por el mismo reacomodo o de personas que ya decidieron ya no? No, por el reacomodo y porque hoy no vinieron algunos. Y tuvimos que recortarnos, pues, para dejar ese, la sana distancia, el espacio, pues, separación entre puesta y puesta. Pues es preferible trabajar reducido y en otro lugar a no trabajar, a no tener, aquí estamos con la esperanza de que haya un ingreso. Si no trabajamos, es seguro que no tenemos ningún ingreso. Preferimos, pues, adaptarnos a lo que nos ofrecieron. Por su parte, el señor Sergio Alvarado Olivón, representante del Tiangui Solidaridad, señaló que hasta el momento las ventas continúan bajas, pero se tiene la esperanza de incrementar poco a poco. Señaló que no ha tenido conflicto con los compañeros de la calle San Antonio, ya que cada quien trabaja por su cuenta. En determinada, está entre comillas, pues, de que sí, sí, todo cierre y afecta. Todo cierre y afecta, ¿verdad? Pero ahí estábamos trabajando, haciéndole la lucha. Ahí vamos nosotros. ¿Los comerciantes que se acomodaron sobre Sánchez Torrado son de sus agremiados? No, no, no. Ellos son del otro tenis de aquí que se pone allá afuera. Ah, ok. Además que les cercaron también y, pues, los acomodaron de este lado. Ajá. ¿Y esto a ustedes no les ha mermado en las ventas? No, pues, ahorita, como es primera semana, es primer miércoles. ¿A ustedes les habían notificado que iban a colocar estos muros de concreto? No, no, no. Anteriormente estaban los de, estaban las rejas. Ajá. Y ya pusieron esto. Entonces fue una sorpresa para ustedes llegar y encontrarlos. Pues sí, ya, exactamente. Ya sabíamos porque ya desde la otra semana ya, como el, oa, eso no sé, ya nos habían puesto. Ah, ok. Pero hasta ahorita... Ya, ya teníamos conocimiento. Con información e imágenes de Noreima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!